Bendiciones, este es un pequeño vídeo para mostraros lo que ocurre cuando alcanzáis el nivel 7, el rango 7 de rangos de guardianes. Como veis tenéis que visitar el árbol ancestral junto a Zavala, ¿vale? Y esto por cierto, lo importante a destacar es que se reinicia cada temporada, ¿vale? A partir del rango 6, cada vez que reinicie la temporada regresaréis al número 6, ¿vale? Es un dato importante que creo que poca gente tiene en cuenta. En cualquier caso ahora vengo a enseñaros lo que ocurre y lo interesante y que no me esperaba es que desbloquea también un diálogo en el monumento de Kate, ¿vale? En este caso a mí me salió Amanda, ¿vale? Un diálogo de Amanda que no había escuchado, ¿vale? También tiene esta animación y este efecto que se mantienen en la torre hasta que la abandonas. Es un pequeño detalle que está chulo, la verdad. Y ahora también os voy a mostrar los desafíos del rango 8, ¿vale? Que solo se pueden ver una vez alcanzas el nivel 7. De fondo de pantalla también podéis leer el diálogo de Amanda Holiday. En este caso tampoco lo pude grabar del todo bien porque tenía la escuadra hablando de fondo. Pero podéis leerlo ahí, ¿vale? Tampoco es que sea nada precisamente revelador, aunque un buen detalle por parte de Bungie, supongo. Si desbloquea rangos de Guardian, desbloquea Lore, pues habrá que desbloquearlos todos en ese caso. Y ahora aquí de fondo en pantalla voy a pasaros todos los desafíos del rango 8. Hay muchos que ya se os desbloquearán retroactivamente porque ya los completaste. Y otros como este, por ejemplo, que pese a que ya había completado misiones semanales, incluso con más de 100.000 puntos, pues no me cuentan. ¿Vale? Hay cosas que, aunque ya hayáis hecho antes, tendréis que repetir. Por ejemplo, los ocasos. Lo mismo, ya había algo de esto que había hecho y no me contó. El caso es que, como veis, hay otra serie de cosas que sí os contarán. Por ejemplo, la compleción de dualidad, raíz de las pasadillas, espira, caída. Eso ya os cuenta si ya lo hicisteis. También tenemos los de colecciones y las menciones que han cambiado. Por cierto, han reducido el número. Aún no han confirmado exactamente a cuánto, pero ahora ya no requiere tantas menciones. ¿Vale? Como veis, tengo 999 y ya he completado este. ¿Vale? Así que pronto os confirmaré cuál es el número exacto y por lo que sé, el 16 de marzo lo actualizarán para que se vea correctamente. Así que ahí lo tenéis. Espero que os haya parecido interesante y os haya servido ayuda. Bendiciones, buen día, mejor semana. Suscribíos si no lo estáis. Decidle a vuestra madre que la queréis y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros se va a desaberro. Id a verlo. Adiós.